Vamos a quererlos, yo invito Quédeme, quédeme, quédeme En la soledad, en la humildad Quisiera estar contigo, para despertar En los días te envío, y me desplomó Quédeme, quédeme, quédeme Quédeme un poquito, como yo te quiero Invito a querernos, porque lo sabemos Ni siquiera el sueño, ni al amor No estoy cansado de perder por el amor Quédeme un poquito, como yo te quiero Invito a querernos, porque lo sabemos Ni siquiera el sueño, ni al amor Pero es que te amo, y tengo rojo el corazón Y por este amor, perdete, no perdete No quererte tanto, y no tenerte Ojo a tu suerte, en tus manos Lo hago sin miedo, solo porque yo te amo Quédeme un poquito, como yo te quiero Invito a querernos, porque lo sabemos Y siquiera el sueño, ni al amor Pero estoy cansado de perder por el temor Quédeme un poquito, como yo te quiero Quédeme un poquito, como yo te quiero Invito a querernos, porque lo sabemos Y siquiera el sueño, no voy a tener amor Pero es que te amo, y tengo rojo el corazón Y siquiera el sueño, no voy a tener amor Y siquiera el sueño, no voy a tener amor Y siquiera el sueño, no voy a tener amor Y siquiera el sueño, no voy a tener amor Y siquiera el sueño, no voy a tener amor Y siquiera el sueño, no voy a tener amor